¿Puedo cambiar una cuanta cosa? ¡Boom! ¡Vamos a bonjar! ¡No es broma! ¡Vamos a cambiar de sitio, tío! ¡Vamos a cambiar mejor, sí! ¡El ciruelo tuvo de partida, mierda! ¡Noche de Free Fire! ¡Es noche de Free Fire! ¡Vaya diferencia, eh! ¡Methodsick! ¡De Locus, eh! ¡De Locus! Eh, no, no jugamos con delay Muchas gracias, Gary 80, tío, menos 100 bits Muchas gracias ¿Viene gente? ¡Es bastante gente, eh! Dos parties por lo menos Dos equipos, creo Y al hangar, yo Han caído antes que nosotros en la casa, eh Un tejado Termina todos los objetivos de la zona Casi pillo algo que no... A ver, me meto en la casa que no hay arma Nice Yo me la voy, yo voy a la aventura, eh Tengo un RPG, chavales Aquí se lo meto por el culo Levanta la mano ¡Ah! ¡Ah, ese! Aquí arriba no hay nadie Ah, que no hay nadie En la enfrente, sí En la enfrente, sí No ha tirado ¡No! ¡Uy, what the fuck! ¿Qué estás aquí? En la casa de estos chicos, es un tiro Lo he visto, lo he visto Ya lo veo Ha salido por detrás, ha salido por detrás ¿Cómo? Bien, arriba, ¿quién? Aquí tumbado Ha tumbado, 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 tumbado Puta rata Lo ha hecho perfecto ¡Ah, que sí, hombre! ¡Izquierda, tú! ¿Muerto? Este es Free Fire Hay más gente aquí, ¿no? Juraría que no hay más gente ¿No? Yo creo que tengo gente delante ¡Está cayendo un Gully! ¡Está cayendo un Gully! ¡Un tiro al Gully! ¡Habba, tú! ¡Habba, tú! Otro Gully, craqueado Entremétate que algo Sí, se ha ido para la derecha, ¿no? ¡No, no, no! ¿Todo otro por aquí? Sí ¡Anda Zen! ¡Señorita, señorita! Pero el dinero de momento ¡Te cae un Gulag enfrente! En el tren no hay bandera Están haciendo... Hay gente en el tren ¡Se ha caído un tío al lado, eh! ¡Buah, esto me ha ca... Me han hecho aquí un bucaque de locos Entren esos cuantos Cuanto uno por aquí ¿Pero qué coño ha pasado aquí? ¡Han caído 20 Gulags, tú! Un poco raro, ¿no? En el tren hay gente seguro Me cae un cadáver La verdad que nunca habéis tenido que caer tantos Gulags, tú Dos coches, tres coches, cuatro coches Ya, aquí no hay ni mucho que lootear, la verdad Bandera cerca... Es el tren, seguramente ¡No te da free fire! Tengo una caja ¿Podemos tocar el pito? Son dos en el... Hay un Anon Solo es uno en el camión Solo es uno en el camión Solo es uno en el trof Vamos a lootear, anda Vale, fue una bola, tío Vale, pare ya, hombre Que va a gastar munición Le roto, tú Aquí había uno La palmación ¿En tren station? ¿En tren station? Sí, en tren Tenemos para que empecemos a preparar los que nos vienen ¿Qué? Apunta en flanco De los trenes Abajo ¿Dónde? De justo donde se compra la caja Aquí El murito es Vale, a hacer pasta Ya vienen, ya vienen ¿Venís aquí o voy yo? Estoy llegando Voy hacia el hangar grande yo Coche... Tengo una al lado, tengo una allá Una batida al lado mío Tan cerca, eh Un sniper aquí, en el murito este de aquí Lleva el coche Con toques, eh Nooo He matado el de atrás, tío Ah, vale, que tiene nada más Uno iba con un RPG con camo, vale, vale Tío, he batido el... Vale, falta el sniper que yo marque en azul Tío, la suerte, tío ¿Dónde está? ¿Dónde queda la suerte a mí? Me ha gastado toda Va con el sniper Me ha gastado toda Pero se habla en la tienda el win, eh Por Galgo nos aventamos, eh Anuncio El máster del escapatrajo Tío, que mata al de atrás y no mata al de delante, tiene delito, eh No, no, no sé qué... No sé qué está haciendo, tú Escapatrajo ¿Qué está aquí? Vamos a pegar armas ¡Qué tácticos somos, tú! ¡Uf! Este tío nos está esperando en algún lado, eh Verás ¿Qué haces? ¿Tenían armas, acaso? Sí ¿Qué haces? Es que hay un ataque Lente aquí Lente aquí ¿Compramos armas? Sí No, apuñetazo Tiradme... Yo no tengo chapas, eh Voy a pincharme las chapas Yo antes he dejado cinco aquí En puntos rosa he dejado cinco Vamos, chate a Free Fire Vamos, chate a Free Fire ¿Petece...? No, 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 no Aquí huele un poco a caja... Naranja Nooo A... Nooo Hay tiros en... No sé dónde es Train, creo Sí, aquí, en la tienda justo Hay una opción de suministros identificada Flu... Esa persona es correcta Aquí hay cinco chapas, eh Estoy full Estoy con ocho Nos llega para una OV, justo así juntamos, eh Te va a pillar el dinero Naranjita ¿Qué te he tirado tú? Te he tirado el arma Cómo ¿Qué cometo nos llega? ¿Qué queréis de mí? ¿El Dinerox? Veo un tío Veo otro tío detrás de él ¿Arriba o abajo? Abajo Abajo Un batido Otro batido Otro batido Otro batido Valtaría uno Madre, ¿qué está haciendo este? Yo he matado a... A tres Yo he matado a uno Estabas jugándose un porro aquí en el muro Yo tengo fantasma, dejo la caja Hay muchos chalecos por aquí Hay muchos chalecos por aquí Tengo que echar el chaleco Necesito un vehículo No puedo correr más No puedo más Echamos el camión de bomberos Un vehículo marcado Creo que ha caído un gulag por ahí Fijaos un ove cuando podáis ¿Por ahí qué es? Por donde habéis marcado En el camión Y por ahí, por esa zona Un poquito de fal Sí señor Por cambiar un poco Oye, hay que pillar un coche, eh Estoy volviendo loco ¿Qué estoy haciendo, cabrón? Cabrón, que lo que hay Tiro guapo Tiro Se amamantó esto, eh Bajaros cuando queráis Bajaros cuando queráis Son equipos distintos Me matan de arriba Arriba, 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 arriba Se ha tirado, se ha caído Se ha tirado, se ha caído Se ha tirado, se ha caído Se ha caído El otro está en la cornisa tuya, win Lo mato El otro más por atrás No, no es un guuli Lo que estaba cerca era un guuli No hay pa' cuarteto No hay pa' cuarteto Es que había gente No No hay pa' cuarteto ¿Quieres otro BAUVE? Tira muchísima gente Sí... Pidadlo, pidadlo, si podéis Tira a lo BAUVE, si puedes Se ha tirado Se ha tirado Cuidado, Rojo Creo silencio mortal Sí, yo también Se va a tirar yo creo No está abajo ¿Dónde coño está? Arriba, arriba Estaba arriba en la izquierda Había en naranja vos, ¿no? En naranja Sí Va a tener el fantasma, ¿no? No ha batido Ah, no, no lo ha batido, ¿eh? ¿Abajo? Sí, abajo, abajo, a tu derecha Estoy moribundo Hay una arriba ¿Dónde, verdad, marca? No, un tiro Y otra arriba, y otra arriba Son tres, son tres, son tres A ver, veo uno El de arriba está sin chapas Abatido el de arriba Está un tiro literalmente, tío, en el suelo Muerto El de arriba, ¿eh? Los demás Está aquí abajo, aquí abajo Lo remato Un tiro muerto Estoy muerto Nooo, una bala ¿Dónde, garga? En la caseta pequeña ¿Se está quemando? En esta caseta Había gente arriba también ¿Está stun? ¿Qué hace aquí? Eran tres, total, ¿eh? Sí, le he muerto Muerto En cuarteto os tenéis bastante peña Ah, vale Buen gato Toma el dinero Por si reúnes un poco más Un franco en train Me se está apuntando Justo en mi azul Ignorad eso, por favor No tengo nadie yo Justo en Blu, 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 blu Vamos a intentar cruzar a la derecha Con setecientos más os llega para los dos ¿Quién no ha muerto primero? Eh, cheto Creo que yo saldría con pasta Si no mirad, no están Un hagerio Ya, les han tirado aéreo a ellos Ah, no, da igual Eh, matamos a estos Vale Espero que no haya nadie Tiro al torre Tiro al torre de aquí Voy a la caja Tiro un aéreo por ahí Meto, te van a mover Vale Ha ido para atrás Me cae un gula Oh, aquí arriba había pasta Me he tirado a otro Mierda Estoy muerto Me he tirado El encima de tren ha muerto, creo, eh Ah, no, no, no Lo he derribado ¿Puedes ir por tirolina? Son tres Ah, vale, no He tirado uno de tirolina, se tiran dos Otro es tuyo Hay otro más arriba, eh Buena Hay otro más arriba Vale, miro ya arriba Y de arriba no la veo No asoma, vamos Voy a letucharme Necesito plaquetas, tengo cero He soltado las guardas Míralo, teo Tírate Píralo, píralo No No Te has dado cuenta, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Por pillarte en el aire lo que me ha hecho Otra vez, Galga, no ¿Cuántas son? Uno o dos No lo sé, no lo tengo ni idea Uno, uno, uno Por pillarte en el aire ¿Qué estáis haciendo? He subido dos, tú también Porque yo no he quedado a uno Eran dos Si yo me he matado a dos Ah, bueno He dicho que era uno Lo que aún he subido Ya es lo que digo, ¿no? No, a cien por cien Te lo juro Apoteósico ha sido esto ¿Qué pasa? Abajo, abajo, abajo Tienen que estar Hay otro más, hay otro más Ese sí Viene el gurag, ese Viene el gurag Vaya escapa trajos, tú Joder, es que queda uno No queda uno Pues subo, obviamente Pero que ha venido el gulas, cabrón Vale, vale, vale No vuelvo a pillar a nadie en el aire, tío De verdad Yo solo te digo lo que ha pasado No queda uno Pues subo Ayer igual, eh, Galga O antes de ayer Joder, ayer, tío Digo, le cojo en el aire Y en vez de cogerlo Le cojo la tirolina No lo vuelvo a hacer, tío Pero ayer era Cojo la pasta ¡Troleo! La caja la has cogido Yo no Yo antes la cogí, sí Están cayendo en moñas Un equipo entero Qué desastre, tío Qué desastre Coche, coche, coche ¿Este coche? Coliman Ray ¿Más de uno? Sí, eran dos Mira si tienen pasta Viene gente por aquí, eh, chino Izquierda ya, mi izquierda ya Tío, izquierda, un tiro ¿Me calientan o sé de dónde? Salen de... Tú, me ha calentado uno del vagón, eh Yo creo Puede ser Aquí ¿Roto? ¿Babatuto? No tienen pasta, tío ¿No tienen pasta, tío? ¡Babatuto! Un pobre El genaro Andera por aquí, ¿no? Estoy flipando, tío Mira, qué dinero ¿Cuánto tenemos? Dos Mira, justo Ah, no, son tres mil ¡Hostia, los cálculos! ¡Mathematic! ¡Mathematic! ¡Suspect! ¡Hasta ahí donde moría antes yo! Sí, tío ¿Qué recuerdas? Acaban de comprar en farmacia de nuestra izquierda ¡Hasta una paja! ¡Oh, ya está! ¿Eh? Hay parties aquí, eh Me muevo aquí No, pues el Bounty Sí, sí, hay que matar al Bounty Ahora es tu puerta a mi izquierda Ahora sí que tenemos pasta Ahora sí ¡Hostia! ¡Winhaberis acaba de despertar! No te distienda ¡Buenos días, cariño! ¡A tu derecha, a tu derecha, a tu derecha! ¡Haga algo, a tu derecha! Creo ¿Qué dices? ¡Vamos a un petardo! ¡Vamos a un petardo! ¡Estoy seguro! ¡La puta madre! ¡Qué susto me ha dado, tú! ¡Un petardo! Me ha despertao ¿Han comprado en esta tienda también? ¡Han fumado un purret! ¡Un rojo! ¡Dospecha con la derecha, eh! ¿Dónde estamos yendo, tú? ¡A la tienda, colega! ¡Pabila! Aquí he comprado el jefe Aquí se están pegando, ¿no? Solta el dinero sin querer Estamos en la zona segura A ver cómo me cubrís, eh Que ya me he sellado esta ¿Te está liando un cipote aquí? ¡Hola! ¡Me corro! Necesito un loot echamento Necesito Necesito un condón ahora mismo Contra los puntos rojos que veo ¡A la tienda! Condón and clack ¿De dónde lo puedo rotear, cheto? En la casa, el lateral, derecho ¡Toma, toma, toma! ¡Hot shots, hot shots! En la casa esta hay gente con fantasmas ¡Uuuuuh! ¡Me da muy lajo! ¿Puedes caer, cheto? ¿A qué lado está? No lo veo Aquí, aquí ¡Fanatic! Sí Derecha, abajo Me da muy mal el video game, eh De FPS Es raro Vale Cuando podáis me resáis tú Un tío por izquierda Muy mal, muy mal Gracias, Moises A mi derecha ¿Me cortan? O sea, acaban de reser en la tienda Entiendo Me van a dar en la cabeza Me están vigilando, eh En la tienda ¡Adiós! Unos muertos, la gente vigilaban ¡No puedo fechar la puta caja, tío! ¿Puedo ir a por ellos? ¿Dónde están? ¡A mi derecha y gente! ¡Win! ¡Me han estado arriba! ¡Ha matido uno arriba! ¡En naranja! ¡Naranja, naranja! ¡Naranja, naranja! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Hacemos quién? No, yo qué sé La gente disparando random Tú, me ha asustado Hay uno aquí en gasolinia con Franco Me estaba apuntando antes ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? He marcado equipamiento No sé si seguirá ahí el señor Ahí va gente En naranja No hay para naranja, eh Hay gente Vaya fiesta, nice Viste que te lo unge Viste que lo independencié Hay uno en azul La ventana La window, window Mucha gente en windows Me pongo nerviosísimo Hay uno con una aguja ahí Que está repartiendo mandanga, eh Me tenía Me tenía controladísimo el pavo Dos rotos Dos rotos aquí dentro ¿Por qué se ha ido el UAV ahora? ¿Cuándo más lo necesito? Ignora de eso ¿Alguien me lo dice? Son dos parties Me han eliminado a uno Uno dentro de la casa de la izquierda Tienes, Galgo Por la zona de la izquierda Un batido aquí dentro Vigime de la puerta de la derecha, porfa ¿Será ese? Mira derecha Nos han tirado un aéreo Malcazomas, hijo Hay bastante gente por ahí, eh ¡No! ¡No puedo coger mi puta jamás! ¿Estáis a fe? Joder Joder, justo es algo Escuchame, esto es un suplicio Estoy viendo uno al fondo, estoy viendo uno al fondo ahí Escuchame, están todos en casas, eh En esta casa, en la de la derecha ¿Hay más gente aquí o no? Sí, 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 sí Arriba hay gente No entramos, no entramos Tienen que salir Han puesto un C4, bueno Cuidado por el de zona, eh Cuidado por el de zona Que me va a poner la puta mierda esta, tío Es franco Ah, es franco Ahora no puedo Me cago en tu prima Ahora Voy a picharme unas chapas ahí, eh Nos pueden cortar fácilmente, eh Luego ¿Nos vamos? Sí Acaban de regresar en derecha ¿A la izquierda o qué? Habría que hacer Yo creo que había gente más abajo Hay uno aquí Oh, hay varios ahí ¡Se va a bo! Aquí también hay gente ¿Ha batido? ¿Mata por ellos? Oh, hay otro, hay otro Hay que ir, hay que ir, hay que ir Hay que ir Que me van a dar los de la casa, tío No ha turdido Ahora sí ha turdido ¿Lo matas? Dos ¿Has matado ya? Yo ¿Has matado aquí a dos solo? Tienen que salir de morado Tienen que salir de morado, seguro Escúchame, yo sí que estoy morad Hay uno en la antena esa de mierda En mi casa de enfrente Muerto Carencias con la fal ¡Dios! ¿Son dos partes lo que hay ahí dentro? Yo es que sé, bro Os quedan tres en dos partes Es una que nada de borrachos Lo que hay ahí He matado uno Quedan dos Están dos, están arriba, creo ¿Quieres una termita? Uno le daba, uno le daba Arriba, arriba, arriba No, me estoy metido a pita ¡Oh, Dios! ¡No! Está roto, está roto ese, marcado No, nada Rezando detrás del sofá Detrás del sofá Rezándose detrás del sofá Uy, la escopeta ahí Cómo ha habido Escúchame, me he quedado a pillar Una puta esquina, tío Casi se mamá Hacedme clip de esto Que me gusta la partida con la fal ¿Cuántos me he hecho? 18 Hazme clip ahí Que quiero subir una partida Con la fal Fala, galera ¿Qué fal, galera? Pablo Sesgovar, tú ¿Cómo? Pablo Sesgovar se lleva uno Nom, nom, nom ¿Cuántos estamos?